Buenos días, mi nombre es Anaí Estavillo, soy residente de primer año de alergias. El día de hoy yo les voy a impartir el journal que se llama Fenotipos inflamatorios de asma en cuatro continentes, la mayoría es no eucinofílica. Mi profesor asesor fue el doctor José Ignacio Canseco Villarreal. Bueno, este artículo fue publicado en la revista International Journal of Epidemiology. La fecha de publicación fue el 30 de agosto del 2022 con un factor de impacto de 9.6. La autora principal, Lucy Pembre, ella es epidemióloga con experiencia en infecciones infantiles, asma y enfermedades alérgicas. Trabaja en el Departamento de Estadística Médica en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en Reino Unido, y tiene 59 publicaciones. Y aquí en la imagen podemos ver la universidad donde ella trabaja. Como introducción, pues el conocimiento de las causas y mecanismos del asma actualmente es limitado. La mayoría de los estudios actualmente no distinguen entre los fenotipos de asma. Se ha visto que hay causas tanto ambientales como mecanismos fisiopatológicos e intervenciones terapéuticas, pero que cada uno de estos es diferente por cada fenotipo y endotipo de asma. Y por ende de que no ha habido tantos estudios de esto, pues se ha dificultado el desarrollo de estrategias de prevención específicas. A manera de introducción, vamos a estar viendo estos términos. La eosinofilia de las vías respiratorias se considera una característica común del asma en los países con ingresos altos. Son siglas que vamos a estar viendo constantemente, que es PIA. Y el asma en los países con ingresos bajos y medios, que se abrevia PIVM, parece ser en gran medida no atópica. Y el asma no eosinofílica, ANE, responde menos a los corticoesteroides. Entonces, aquí la eosinofilia en países altos, en países de ingresos altos, es más frecuente que en países de ingresos bajos y medios. Y este estudio puso a prueba una hipótesis de que la prevalencia de fenotipos de asma inflamatoria difiere entre los países de ingresos altos y bajos. Vamos a estar viendo a lo largo del artículo cuatro fenotipos principales de inflamatorios de asma. En este estudio, como voy a mencionar más adelante, se utilizó Esputo para analizar las muestras de los pacientes y con base en esto poder determinar los fenotipos inflamatorios de cada paciente. Vamos a dividirlo en dos. Primero que nada, asma eosinofílica, que se abrevia AE, se consideró como asma eosinofílica un recuento elevado de eosinófilos, ya sea con eosinofilia o con granulocitos mixtos. Esto puede ser un poquito complicado de entender, pero simplemente puede ser que haya eosinófilos elevados pero no en cifra tan alta, o puede ser que tenga también neutrófilos pero que predominen los eosinófilos, por eso es asma eosinofílica y asma no eosinofílica. En esta se implica una inflamación neutrofílica de las vías respiratorias sin eosinofilia, que es neutrofílica, o sin inflamación aparente, que es la que vamos a conocer como pausi granulocítica. Hasta aquí llevamos estos cuatro fenotipos diferentes, que son los que vamos a estar mencionando. Los métodos del estudio. Bueno, este estudio se llevó a cabo en cinco centros diferentes en el mundo, dentro de los cuales fue en Salvador, Brasil, Quinin de Ecuador, Bristol, Reino Unido, en Tebe, Uganda, y Wellington, en Nueva Zelanda. Es importante aquí destacar que de todos estos, pues los países con ingresos altos son Nueva Zelanda y Reino Unido, y el resto de países los vamos a catalogar como países de ingresos bajos y medios. Los métodos de reclutamiento fueron diversos en cuatro centros, por ejemplo, en Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda y Reino Unido, se tomaron como base estudios de cohorte previos, y en Uganda se tomó estudios de casos y controles. En estos cinco países, el común denominador fue que se utilizaron encuestas, principalmente en las escuelas, es como se menciona, de tipo transversal. Es la forma en la que se recopilaron los datos. En este estudio se incluyeron pacientes con asma, pero todas las enfermedades crónicas o embarazadas se excluyeron de este estudio. Y una definición importante que se tomó como base en este estudio fue la sibilancia o pitido, que es como parte de la definición de asma de la que ellos partieron, que más adelante la voy a mencionar específicamente, pero ellos tomaron como definición de asma principal el hecho de que los pacientes presentaran sibilancia o pitido o que usaran medicación para asma en los últimos 12 meses. Y el cuestionario que tomaron como base fue el ISAC. Los pacientes se citaron en sus clínicas de los países que estuve mencionando, de los centros, pero si, por ejemplo, tenían alguna exacerbación de asma, en las últimas cuatro semanas, el paciente se reagendaba su cita, no se atendía en ese momento. A todos los pacientes se les pidió que dejaran de tomar antihistamínicos, los antihistamínicos se tenían que suspender cinco días antes si estaban con corticosteroides intranasales, siete días antes y si tomaban algún tipo de AINES, seis horas antes tenían que suspenderlo. Si los pacientes no tenían riesgo de suspender su tratamiento de asma, se les pedía que lo suspendieran y se hizo como normas especiales, por ejemplo, si eran betagonistas de acción corta con que los suspendieran seis horas antes y si eran lección prolongada doce horas antes o si estaban tomando algún tipo de, por ejemplo, teofilina con veinticuatro horas antes que los suspendieran, pues era suficiente para que se presentaran en el estudio. Para la recopilación de datos, se utilizaron cuestionarios, como había mencionado, pruebas de función pulmonar, que ahorita las voy a mencionar, la espirometría principalmente y el feno se utilizaron, este también se les hizo pruebas de atopia con pruebas cutáneas, se les realizó también extracción de sangre e inducción de esputo. La extracción de sangre, pues fue para determinar en la cantidad de eusinófilos en sangre y la prueba de esputo también. Como había mencionado, de los cuestionarios, pues se basó principalmente en la fase tres del cuestionario de ISAC y aquí ya mencionan como más específica la definición de asma que tomaron en cuenta. Tomaron como definición de asma un paciente que tuviera cuatro ataques en los doce meses previos al estudio o que tuviera también trastornos de asma durante una noche o que tuviera también estes sibilancias que afectaran en su habla. Estos fueron los criterios específicos. También se metió como una definición aparte de asma un paciente que tuviera más de doce crisis en los últimos doce meses. Esto basado en la guina. Como les mencioné previamente, que parte de los métodos fue realizarle a los pacientes pruebas cutáneas. La forma en la que se les realizó a estos pacientes fue, bueno, tomaron en cuenta algunos alergenos que eran endémicos o específicos de cada localidad pero se tomaron como control ocho principales tipos de alergenos. Si un paciente tenía, se consideró atópico, si tenía más de uno de estos ocho positivos y que la roncha o la respuesta fuera más de tres milímetros al menos en uno de estos ocho paneles de alergenos. Dentro de los que se tomaron en cuenta fueron, por ejemplo, la cara del polvo doméstico, que es Dermatofagoides teronisinus, Aspergillus fumigatus, Cladosporium, mezcla de polen de árbol, cucaracha americana y alemana, mezcla de polen de pasto, caspa de gato y perro, Alternaria tenius, mezcla de Penicillinium y, por ejemplo, había alergenos relevantes de cada localidad. Por ejemplo, se tomó también Blomia tropicalis, que es un tipo específico de acaro de polvo de otra localidad. Las pruebas de función pulmonar. Estos se realizaron con base en la Sociedad Americana de Tórax y también se tomaron en cuenta para este estudio el peso, el sexo, la edad de los pacientes y el origen étnico. Se utilizaron los valores para espirométricos de la referencia pulmonar de la Global Lung Function GLI 2012 para calcular las puntuaciones. Otra de las pruebas que se les hizo a cada uno de estos pacientes es la prueba de óxido nítrico exhalado fraccional, que se abrevia como FENO. Fue opcional. No a todos los pacientes se les realizó esta prueba y se tomaron dos o tres mediciones de cada participante. Se les calculó el valor medio y se consideró elevado si era más de 35 partes por billón en mayores de 12 años, perdón, en menores de 12 años y si era más de 50 en pacientes de 12 años o más. Los dispositivos que se utilizaron pues fueron estas marcas que es NoBrate y el analizador IPAIR que es el que está aquí abajo. Ok. En cada centro se recogieron 5 mililitros de muestra de sangre que se analizaron en los laboratorios específicos de cada centro en los que se realizaron los estudios. Se procesaron durante cuatro horas y se realizó un recuento completo para ver la cantidad de eucinófilos que tenía cada paciente en sangre. Y para las pruebas de inducción de esputo se utilizó solución salina hipertónica en aerosol al 4.5%. Se produjo con un nebulizador ultrasonico que es como el que vemos aquí en la imagen y se administró por vía oral a través de una boquilla. Se estuvo haciendo por intervalos crecientes de 30 segundos a 4 minutos hasta un total de 15.5 minutos. Y se le realizó también a los pacientes la espirometría para monitorear el volumen respiratorio forzado en un segundo. En caso de que los pacientes presentaron una FEP en el primer segundo menor al 75%, se les administraba salbutamol. Y ya posteriormente que se les hizo la espirometría y se les administró la solución salina con la boquilla, se realizó la recolección de la muestra de esputo de cada uno de estos pacientes. El esputo se procesó, se tomó la muestra así como se ve en la imagen y también se utilizó la suspensión celular para preparar portaobjetos ya que tenían tanto el esputo, después se utilizaron los portaobjetos para también visualizarlos y poderlos fijar se tiñeron con unos dispositivos especiales y con una marca que es DiffQuick. Ya después de que se tenían las muestras de esputo y se vieron con microscopio, se clasificaron los fenotipos conforme a lo siguiente. Si había más de 2.5% de eosinófilos y menos de 61% de neutrófilos, este grupo se le llamó eosinofílico. Se tomó como base un punto de corte de 1% para eosinófilos y 54% para neutrófilos. Otro grupo importante, el tipo de granulocítico. Aquí, granulocítico mixto, como su nombre lo dice, va a tener tanto más de 2.5% de eosinófilos como más de 61% de neutrófilos. Posteriormente tenemos el grupo neutrófílico que es, como su nombre lo dice, pues van a predominar los neutrófilos. Entonces, tiene menos de 2.5% de eosinófilos y más de 61% de neutrófilos. Y el último grupo fue el pausigranulocítico. Tiene las dos líneas valores más bajos porque aquí, pues, no hay un componente como tal, este, inflamatorio. Sería menos de 2.5% de eosinófilos y menos de 61% de neutrófilos. Entonces, los puntos 2.5% y 61% fueron los que se utilizaron. Para el análisis de datos, se realizó, con base en esta plataforma que es STATA16, se calcularon los riesgos atribuibles a la población y los intervalos de confianza del 95% al ser apropiados. Las diferencias entre los grupos de los fenotipos inflamatorios se analizaron mediante pruebas de chip cuadrada o pruebas de T y análisis de varianza. De los resultados, se reclutaron 998 pacientes con asma y de los cuales 356 fueron controles. Todos los centros incluyeron niños y adolescentes. Hubo diferencias en las edades. Cuatro de los cinco países utilizaron un rango de 8 a 20 años. Sin embargo, el Reino Unido eran 26 a 27 años, pero todos eran niños y adolescentes. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda y Reino Unido, el asma se diagnosticó más por un médico y la proporción de asma grave se encontró que era mayor en Brasil y en Uganda en comparación con los otros centros. Más de la mitad de los casos de asma en Ecuador y más de una cuarta parte en Brasil y Uganda no tomaron medicación en los últimos 12 meses. El uso de corticoesteroides inhalados fue más común en Nueva Zelanda y el Reino Unido y poco frecuente en Ecuador. Y los corticoesteroides sistémicos se utilizaron más frecuentemente en Uganda. Estos fueron pues algunos de los resultados que se obtuvieron que la proporción de casos positivos a la prueba de punción cutánea osciló entre 35% en Ecuador y 84% en Brasil siendo pues menos en Ecuador y el punto más alto fue Brasil como comparación y la proporción de controles que tenían pruebas cutáneas por punción positivas osciló entre 13% en Uganda y mayor en 65% en Brasil la proporción de pacientes que obtuvieron una muestra de esputo fue de 74% en Brasil y 93% en Reino Unido y la proporción de esputo contable fue de 48% en Reino Unido y 95% en Nueva Zelanda. Como habíamos mencionado en la introducción que en los países con ingresos altos pues se había encontrado que había mayor prevalencia de eosinofilia en las muestras de esputo y aquí en los resultados pues lo vemos la prevalencia de la eosinofilia por vía aérea fue de 50% en Nueva Zelanda y 32% a 35% en el Reino Unido y países con ingresos bajos y medios. Sin embargo al momento de analizar los datos ya que hicieron algunas modificaciones con la edad y todo se dieron cuenta que Reino Unido y Nueva Zelanda quedaban pues igual de alto casi en 50% por lo que pudieron pues hacer la diferencia con países con ingresos altos y bajos los casos restantes eran pausigranulocíticos con escasos indicios de asma neutrofílica que fue menos del 10% en los cuatro centros y llamó la atención que Uganda fue más o menos un 35% que fueron 34 pacientes de la muestra tenían el tipo el fenotipo neutrofílico o sea fue como que el que fue más prevalente a comparación del resto de los países y este pues hubo una débil asociación entre el aumento de la edad y la reducción de las probabilidades de asma eusinofílica en comparación con asma no eusinofílica se dieron cuenta que también hubo una fuerte asociación entre el sexo concluyendo que es más frecuente asma eusinofílica en los varones que en las mujeres y pues estas son una de las tablas que mencioné que se presentan en el artículo donde podemos ver este que asma severa fue más frecuente en los fenotipos de asma eusinofílica siendo un 60% y un 68 un 60% en eusinofílica y un 68% en mixta y luego otra de las cosas importantes de los pacientes que estuvieron mejor controlados en la semana pasada previa al estudio fueron mejor los de asma no eusinofílica siendo los de la neutrofílica un 82% al igual que pausigranulocítica también 82% de los fenotipos de los fenotipos de pacientes que tuvo la prueba positiva fue el 84% de eusinofílicos y de los pacientes que tuvieron valores absolutos de eusinofilia de eusinofilos en sangre fueron los el grupo de eusinofílicos de asma eusinofílica y pues los que menos tuvieron fue los neutrofílicos que los de asma no eusinofílica de los fenotipos que obtuvieron valores de feno más elevados fueron los pacientes del grupo de asma eusinofílica y granulocítica mixta con un 69% y un 61% respectivamente las proporciones con asma eusinofílica fueron menores entre los que no utilizaban de forma regular corticoesteroides inhalados en comparación con los usuarios habituales de corticoesteroides como discusión pues no se habían visto estudios que tomaran en cuenta países las muestras de esputo para este tipo de fenotipos inflamatorios y pues tampoco se había hecho un estudio que comparara países con ingresos altos y ingresos bajos y medios el fenotipo pausigranulocítico pues fue caracterizado por la ausencia de inflamación de las vías respiratorias y constituyó la mayoría de los casos de asma no eusinofílica y la proporción de asma eusinofílica fue menor en los países con ingresos bajos y medios que en los países con ingresos altos y la mayoría de los casos de asma en todos los centros pues fueron no eusinofílicos la proporción de casos clasificados como asma eusinofílica fue de 32 a 35% en los países con ingresos bajos y medios los cuales entraron Brasil Ecuador y Uganda y en los países con ingresos altos fue de 50% en Nueva Zelanda y 34% en Reino Unido y pues esto nos concluye o nos suma que más de la mitad de los pacientes de las masas había fenotipos inflamatorios neosinofílicos y demuestra por primera vez que esto es así tanto en países con ingresos bajos y medios y altos y pues como había mencionado previamente hubo una fuerte asociación entre el sexo y el fenotipo inflamatorio con una prevalencia menor en las mujeres que en los hombres sin embargo se vio que ya hubo empezó a aumentar más o menos en la adolescencia en las mujeres pero para cuestiones del estudio pues se consideró que era más frecuente en hombres pues sí aumenta en la adolescencia bueno en todos los centros a excepción de Ecuador hubo una mayor proporción de neutrofilia en los controles que en los casos 14% en los controles y en los casos fue de 11% y pues esto concluyeron los autores que era posible que la elevada proporción de neutrofilia se debiera a alguna inflamación neutrofílica de fondo por ejemplo tomaron en cuenta que podría ser por alguna causa de contaminación por agentes químicos o situaciones ya muy específicas de los lugares de los estudios incluso también exposición a animales y pues esto corrobora los hallazgos de estudios previos que se habían realizado en países de ingresos altos que demostraron que una elevada proporción de asmáticos no presenta signos claros de inflamación lo que plantea la posibilidad de que haya mecanismos no inflamatorios que también o sea mecanismos neurales que estén implicados y pues llama la atención que hubo una elevada proporción de casos sin inflamación o sea los pausigranulocíticos en todos los centros y los niveles medios de eosinófilos en sangre fueron más altos en el grupo de eosinófilos y más bajos en el grupo de neutrófilos pues por obvias razones y los resultados de eosinófilos en sangre se utilizan a menudo en la práctica clínica porque son más fáciles de medir sin embargo pues es más específico y más sensible utilizar muestras de esputo para poder ver la cantidad de eosinófilos que tenían estos pacientes porque nos habla pues de una inflamación localizada que es a nivel bronquial entonces es lo que le da pues a este estudio pues relevancia con eso las limitaciones que presentó este estudio fue que la inducción de esputo fue difícil en algunos centros fue difícil de obtener había portobjetos que no eran muy legibles porque también había presencia de células escamosas y otros artefactos que pues afectaban y solo 48% por ejemplo de los portobjetos de Bristol que era el centro del Reino Unido eran legibles por contaminación con células escamosas entonces pues esto fue una limitante al momento de la recolección del esputo como conclusiones del estudio pues se confirma que la mayoría de los casos de asma son no eosinofílicos a menudo pausigranulocíticos sin signos detectables de inflamación en distintos entornos geográficos y socioeconómicos y se estimaron proporciones más elevadas de asma eosinofílica en países con ingresos altos en comparación con los ingresos con los países de ingresos medios como son Brasil y los países de ingresos bajos Uganda y Ecuador y se observó una fuerte asociación entre el sexo y el fenotipo concluyendo que en los varones pues es más común asma osinofílica estos resultados tienen implicaciones muy importantes en la prevención y el tratamiento de asma esto pues abre una puerta importante porque nos habla de que es importante empezar a estudiar más terapéuticas enfocadas en fenotipos no inflamatorios y pues la mayoría de los pacientes son tratados en este caso con corticoesteroides que serían más dirigidos para asma eosinofílica y estamos dejando pasar por alto que puede haber una gran proporción de pacientes que no tienen asma eosinofílica y pues el tratamiento en muchas ocasiones pues no les va a ser de utilidad y pues como checklist para terminar ¿por qué se realizó el estudio? para determinar si la prevalencia de fenotipos de asma inflamatoria difiere entre los países de ingresos altos y bajos ¿qué tipo de estudio se realizó? un estudio transversal ¿fue apropiado el diseño de estudio para el amplio campo de investigación examinado? terapia diagnóstico detección pronóstico causalidad si se tomaron en cuenta pacientes de cinco centros de diferentes países ¿fue ético el estudio? si se obtuvo la aprobación ética del comité de ética de la London School of Higiene and Tropical Medicine y de los centros de estudio participantes ¿el estudio fue original? pues si fue original es la primera vez que se utiliza inducción de esputo para comparar los fenotipos de asma ¿sobre quién fue el estudio? pues fue sobre niños y adolescentes con diagnóstico de asma grave en cinco centros diferentes del mundo ¿cómo se reclutaron los sujetos? pues procedían de estudios de cortes en curso entre ellos Brasil Ecuador y Nueva Zelanda y también hubo encuestas que se realizaron en los colegios ¿fue razonable el diseño del estudio? pues sí porque permitió comparar entre diferentes países ¿se controló de forma adecuada el estudio? pues sí ya que los pacientes que presentaban exacerbaciones de asma se retrasaron cuatro semanas para garantizar la seguridad y comparabilidad de la recolección de esputo y fue lo suficiente grande el estudio como para que los resultados fueran creíbles pues se reclutaron 998 casos y 356 controles lo que pues fue una muestra considerable y pues eso sería todo por mi parte no sé si tengan alguna pregunta auditorio virtual o público presente no me acuerdo si hicieron